La cadena democracia presenta Controversia Estamos retomando con fuerza, cumpliendo los datos previstos Hay que actuar con la fuerza que se necesita Controversia Sería un sentido directo al consumidor Una zona de seguridad del Estado Controversia Temas relevantes analizados a profundidad Controversia Con Miguel de Badeneira Comenzamos Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en escena A través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV Hoy queremos, al cierre de este año 2024 Volver a revisar la situación de la economía ecuatoriana Cuál es el saldo en este año Y las perspectivas para el 2025 En medio de elecciones presidenciales y legislativas Que no generan precisamente confianza Este año ha habido problemas en el país No ha mejorado el empleo pleno en el Ecuador El crecimiento económico ha sido modesto Problema que se ha agravado por la inseguridad y la violencia En medio de un conflicto armado que vive el Ecuador La crisis eléctrica que ha afectado a todos los sectores del país Sector productivo, sector industrial, comercial y a los propios hogares ecuatorianos Todo esto en medio de un proceso electoral Que no ayuda a la generación de certezas Para analizar lo que ha sido este 2024 Y las perspectivas del 2025 Quiero dar la bienvenida en el programa Al economista Jaime Carrera Secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal La economista María Herrera Académica y analista económica Y el doctor Napoleón Santa María Experto tributarista Bienvenida, bienvenidos Economista Jaime Carrera ¿Cómo cerramos este año En estas condiciones? Gracias a la invitación, Miguel Un gusto estar en tu programa Un saludo a María y a Napoleón Bueno, volvemos a... Tenemos que repetir lo que de alguna u otra manera Hemos dicho los últimos 40 años En este año A pesar de que el Estado hasta noviembre Ha recibido Cerca de 5 mil millones de dólares adicionales Ya por la autorretención de impuestos a la renta Por el aumento del IVA Por la reducción del subsidio a los combustibles Por las utilidades del Banco Central Por la remisión tributaria Por los ingresos temporales a personas A sociedades y a la banca Por un ajuste Que se hizo en las En las detenciones del IVA A las petroleras Bueno, imagínense ustedes La lista que les acabo de mencionar Y son cerca de 5 mil millones de dólares Y a pesar de eso Al mes de diciembre El gobierno, el Ecuador Va a cerrar con un déficit Entre 3 mil 500 y 4 mil millones de dólares Para llegar a eso Las cifras No son Objeto de mayor análisis Hasta el mes de noviembre El déficit del presupuesto Es de 2 mil 300 millones de dólares Casi En diciembre Solo el gasto de diciembre Sin Excluyendo Decimo tercer sueldo Será de unos mil millones Por lo menos Ya serían Déficit de 3 mil 200 millones Más 500 millones Del décimo tercero 3 mil 700 millones De déficit Pero en diciembre Generalmente Incluyen nuevos gastos Ajustan las cosas Y a lo mejor Hasta el déficit mayor Y llegamos a esto Con préstamos De los multilaterales Por 4 mil millones De dólares Por deuda interna Aumento de deuda interna En más de 2 mil millones De dólares El seguro social Hasta septiembre Le ha comprado Bonos del estado Por 2 mil 300 millones De dólares Y todo este Ingreso adicional Y todo este Déficit Este ingreso adicional Ha servido Únicamente Para Para financiar El gasto corriente Porque la La inversión Es casi nula Casi nula Al Al mes de Noviembre Y diciembre De este año Entonces El Ecuador A pesar De que Ha reducido Al déficit En relación A los 6 mil millones Del año anterior Sigue con un déficit Elevado De 4 mil millones De dólares Y Ha tenido Que nuevamente Endeudarse Y el seguro social Le compra bonos Y los atrasos De pagos Si bien Se han reducido Los de los años Anteriores Nuevamente Crecen En este año Están más De 4 mil millones De dólares Y hasta diciembre Serán superiores Y la caja Pública Vuelve A los mismos Andares De siempre La falta De liquidez Miren ustedes Que al viernes Anterior La caja Pública Solo contaba Con cerca De 500 Millones De dólares Entonces Un ejemplo Simple De la tienda De la esquina Si en diciembre El gasto Va a ser De más De 2 mil De 500 De 500 millones De dólares Hay solo 500 millones En la caja Pública En el desembolso Del fondo De 500 millones Más de unos 100 millones Más de unos 100 millones Que restan De 600 millones Servirá para pagar Y la deuda Y la deuda pública Ustedes Que en este año El pago El pago de intereses Es lo que se destina A algunos De los pobres Son como 1.400 millones Anuales Es más Es una cifra Superior A los 2.400 millones De dólares Que se entrega Por el 40% De pensión Bueno La relación Es larga Lo que quiero decir Es que Un pago De intereses De 3.600 millones Es 3.5% Del PIB Eso en una economía Como la ecuatoriana No es manejable El Ecuador Debería pagar En intereses Con 1% Del PIB 1.5% Del PIB Máximo Máximo Entonces Les doy Todos estos números Porque es evidente Que el Ecuador Sigue en estos andares Se deteriora Más la economía Se deteriora El fisco Y todo En un entorno Que a los seculares Déficit fiscales De 40 años A la secular Economía Que no crece Durante 40 años O crece muy poco A una inversión Extranjera directa Que en este año Es apenas De 120 millones De dólares A una inversión Privada Paralizada Y a eso Agregamos La inseguridad A eso Agregamos La mafia Que va a invader Todos los sectores A eso Agregamos El deterioro De las instituciones Una justicia Corrupta Con jueces En la cárcel A eso Agregamos Un entorno General De debilidad Institucional A eso Agregamos La corrupción Entonces Muchos Muchos dicen Cuando Cuando Jaime Carrera Sale a hablar O Napoleón Santa María Sale a hablar O María Sale a hablar Y dice estas cosas Bueno ¿Qué les pasa a esos señores? Que dicen estas cosas Llenas de pesimismo Y de Y de cifras De que nadie entiende No, si el Ecuador Va a salir adelante Está bien Todo está muy bien Crece Bueno El problema del Ecuador Es que lo que hoy Estamos hablando Y vamos a hablar En el programa Seguramente No No se entiende En el país O no caben En el entendimiento De políticos De élites De sectores Económicos Sociales Y seguimos En el vaivén De 40 años ¿No? Sendeo del país Hay déficit No se pagan Las deudas La economía No crece Y estamos En ese círculo Vicioso ¿No? Entonces viene Una crisis De ingresos temporales Impuestos Pasan los daños Vuelve el déficit Otra vez No se paga La deuda Hacer el negocio Bueno Mi querido Miguel Contigo hemos hablado Muchas veces ¿No? Y seguimos En el mismo círculo Del Ecuador Entonces El Ecuador No es capaz De enfrentar Los problemas Estructurales Que le permitan Salir de este De este círculo Perverso Que tenemos ¿No? Economista Jaime Carrera ¿Cuánto puede oxigenar En medio de esta situación Difícil En la economía? Por ejemplo Los 500 millones De dólares Del Fondo Monetario Internacional Adicionales A los mil millones Que diera a mediados De año Bueno Es una boca Nada De aire Para pagar El décimo Tercer sueldo Porque la caja Pública Sigue Siguen insolentos ¿No? Entonces Este oxígeno De la energía mendigar los préstamos renegociar el acuerdo con el fondo y la economía no crece Miguel ese es el país que tenemos Vamos a hablar más adelante sobre las proyecciones para el 2025, bienvenida la economista María Herrera académica y analista ¿Cómo ve el cierre del 2024 en estas condiciones complejas, difíciles falta de empleo pleno no ha crecido el crecimiento económico modesto el problema que se ha grabado por la inseguridad y la violencia en medio del conflicto armado interno y a esto sumamos la crisis eléctrica que ha golpeado durante los últimos tres meses por lo menos Buenos días Miguel, Jaime y Napoleón también a la audiencia que nos escucha bueno, estoy estando de acuerdo con Jaime porque esa es la verdad yo quiero decir que de cualquier manera el país sigue sobreviviendo yo creo que esa palabra dentro de todo lo que ha enumerado Jaime y que es verdad nos da un poquito de tranquilidad porque efectivamente coincido plenamente en el hecho de que no se ha atacado los problemas estructurales que vive la economía ecuatoriana y quiero explicar un poco eso porque digo porque estas tensiones entre el ejecutivo y el legislativo dadas básicamente por la gestión política ha sido también un factor importante que no permite avanzar y que mantiene los problemas que nosotros sabemos intactos usted ya ha dicho Miguel el problema del desempleo sigue el problema de la inseguridad sigue los apagones iniciaron este año y no hay una forma visible en el corto mediano plazo de que eso pueda reivindicarse pero estructuralmente no así con la compra de generadores todo al apuro y para sanar un poco los parches básicamente por la condición política por la condición electoral que estamos viviendo esta discrepancia entre el ejecutivo y el legislativo la no aprobación de estos proyectos de ley enviados al legislativo como por ejemplo la ley para el combate al lavado de activos que de alguna manera ayudarían a solucionar un poco estos problemas que estamos diciendo lo que llevan es a que efectivamente no haya una inversión no haya un ambiente que permita invertir sigue el país con un riesgo país altísimo sigue el país sin capacidad de ahorro porque no hay empleo y al no haber esas dos situaciones no haber la seguridad jurídica la seguridad física para que vengan inversionistas al no haber una capacidad de ahorro por parte de la ciudadanía a nivel nacional entonces ¿cómo podemos esperar que crezca la economía? y entonces ahí están todos los problemas colaterales como son incrementar la deuda para poder subsistir están el hecho de que todo lo que nosotros pedimos y lo que recaudamos porque también ya nos hablará Napoleón pero la recaudación ha sido significativa se habla de un 15.6% más o menos ya nos dirá Napoleón si esas cifras son verídicas pero todo eso se va al saco roto del gasto corriente que no permite solucionar ni cambiar tampoco el problema estructural ahora bien yo decía al inicio que el país sigue sobreviviendo y con un crecimiento muy bajo o tal vez un decrecimiento seguimos sobreviviendo la pregunta es cómo vamos a afrontar nuevamente a futuro después de las elecciones porque también el ambiente que vivimos en este momento se caldea por las elecciones no sabemos qué va a suceder sería de esperar que obviamente la persona que gane ojalá siga manteniendo o se siga manteniendo el sistema democrático que yo creo que también hay que valorarlo porque efectivamente si nos da cierta tranquilidad que aunque sigamos viviendo con estos problemas que el Ecuador como ya decía Jaime viene arrastrando no 5 años no 10 años sino como 40 años pero que algún momento lleguemos a un punto de inflexión donde podamos estabilizarnos y creo que de hecho el nuevo gobierno ojalá garantice este sistema democrático y podamos enfocarnos en corregir este tipo de problemas es verdad que no se ha aprovechado esta recaudación tan alta de 5 mil millones de dólares más o menos en cortar estos problemas y en solucionar y en poder hacer inversión pública inversión privada en poder generar reactivación en la economía a través de créditos a través de préstamos a través de proyectos que permitan el empleo masivo pero ojalá digo yo que eso se pueda solucionar en el futuro creo que también es algo de alguna manera positiva el hecho de que sí aunque no totalmente aunque los ecuatorianos quisiéramos más pero de alguna manera hay teórica y en alguna parte en la práctica un combate a la corrupción y un combate a la delincuencia organizada que ha hecho presa de nuestro país eso es fundamental eso es importante la imagen que hemos dado al mundo es desastrosa los comentarios de la revista The Economist como el nuevo el Ecuador como un nuevo estado narco bueno eso es de miedo de vergüenza de temor para nosotros y creo que como también aquí hemos hablado en ocasiones anteriores hace falta también una participación masiva de la ciudadanía hemos hablado de que hay muchas veces un que me importismo un desconocimiento porque la gente se ha cansado de ofertas de campaña de promesas y entonces sería bueno que volvamos nosotros a incursionar también porque es una responsabilidad somos corresponsables de lo que pueda pasarle al país y entonces yo siempre apelo por ejemplo al hecho de que en circunstancias adversas ciertamente pero que los ecuatorianos tenemos que ahorrar tenemos que volver un poco a esa cultura del ahorro o crear esa cultura del ahorro apoyados también por el gobierno porque sin ahorro no hay inversión sin inversión no hay crecimiento y por ejemplo yo digo siempre las remesas que estamos recibiendo ahora en estas épocas adversas han sido muy significativas son son superiores o alrededor de 5 mil millones de dólares eso es muy alto eso es muy grande y eso a dónde se va igual lo que pasa que el ecuador también es una sociedad de consumo siempre hemos estado acostumbrados a que sea el gobierno el que defina el que hace el que marque un poco las riendas si vemos en otras economías como por ejemplo las asiáticas también es es la población es la ciudadanía la que ahorra la que invierte la que exige la que se compromete con las políticas nacionales y eso aquí no hay somos una sociedad de consumo que mientras más consumamos pensamos que estamos haciendo bien pero si revisamos ese tipo de economías ellos producen para la exportación producen para el mundo externo pero ellos se amarran los cinturones y tienen una capacidad de ahorro que les va a permitir generar crecimiento interno porque solamente si hay crecimiento interno podemos salir hacia afuera si no hay crecimiento interno nos sumimos o nos hundimos en la desesperación en el decrecimiento en la poca calidad de vida que tenemos y se vuelve como ya se ha dicho en un en un círculo vicioso no hay ahorro no hay inversión no hay crecimiento hay desempleo y así podemos seguir viviendo por mucho tiempo de todas maneras voy a insistir yo en el hecho de que de alguna manera vivimos un sistema democrático y eso nos permite tener incluso esta capacidad de diálogo de hoy porque si no hubiera esta posibilidad estaríamos totalmente fracasados totalmente en un estado fallido como ya hemos dicho muchas ocasiones bienvenido al doctor Napoleón Santavaría experto tributario como cerramos este 2024 con estas condiciones económicas en medio de la crisis problemas diversos que hemos citado y que en el caso de los impuestos ha habido un crecimiento que refleja el mejoramiento de la recaudación o solo estos adicionales que se recaudó en 2024 saludos apreciado Miguel un fuerte abrazo para Jaime para María y para los queridos amigos que siempre nos escuchan un fuerte saludo a todos a ver yo creo que quiero darle contexto a tu pregunta Miguel en base a algo que lo mencionaba Jaime este tema estructural que Jaime nos da las cifras y nos pone el escenario estructural del país y eso hay que decir a los ciudadanos la estructura del país es que no podemos tal como estamos no podemos salir si seguimos pensando en la lógica que seguíamos o que veníamos manteniendo 20 años el país no tiene salida así es un tema como bien decía Jaime esas bocanadas de aire que hoy tenemos un crédito hoy tenemos una iniciativa tributaria hoy una reforma y entonces ese momento cogemos algo de recursos tapamos el hueco y creemos que así salimos y la verdad de que si los ciudadanos no así no va a salir el país adelante no vamos a generar riqueza no vamos a generar a la gente de la pobreza extraerlas de la extrema pobreza no así el país lastimosamente no va a salir y yo comparto con esa visión insisto no coyuntural estructural tal que Jaime nos puso en la escena hay parafraseando a Montalvo me parece que no sé si lo Jaime lo mencionó pero me parece que hay que sumar tres cosas a las que Jaime decía que yo creo que también hay que ponerle mucho interés y que creo que el performance es malo primero producción petrolera lastimosamente cerramos con casi 47 mil barriles menos de producción petrolera y en un concepto de presión fiscal agregada un valor que tienen los estados no solo es cobrar impuestos sino producir explotar generar riqueza de sus subyacentes en este caso del petróleo y lastimosamente el ecuadero va en un camino negativo punto pero el problema es que ¿cuál es el problema? nuevamente es estructural tenemos una empresa Petroecuador una empresa ineficiente corrupta corrompida que está permanentemente en actos de corrupción recuerden amigos que nos escuchan los famosos gerentes de comercialización hoy día son prófugos de la justicia quienes nos vendían nuestro petróleo son prófugos de la justicia deberían estar en la cárcel esa es nuestra empresa ¿ha cambiado de eso acá? no, no ha cambiado nada sigue esa esa mecánica de cada vez explotar menos nuestra riqueza eso es como o sea está una persona enferma y tiene comida pero no come no cocina y no come y medio un acto suicida un jaraquiri propio de los ecuatorianos tema uno tema petrolero tema dos el tema minero tema minero que podría ser una válvula de salvación para el país hoy día tiene amenazas diversas pero amigos tenemos amenazas de esas de los GDOs de estos grupos de vándalos delincuentes que se suman a atacar a las empresas mineras y eso lo sabemos todo pero mi querido Miguel de amigos y hay otros enemigos de la inversión minera y lo hablo con punto y let la superintendencia de compañías mi querido Miguel ahora esta entidad que tampoco no le aporta nada al país ahora es el eje para intervenir a compañías mineras y aumentar la inversión extranjera caso de RW Gold es patético lo estamos llevando al presidente de la república para que conozca este caso patético donde la corrupción de la superintendencia hace que esas inversionistas del Canadá se quieran retirar del Ecuador porque son víctimas de chantajes extorsiones persecuciones o absurdas intervenciones de la superintendencia y tercer elemento que también me parece muy preocupante yo lo he hecho muchos análisis lo puedo compartir es cuando vemos la mecánica del impuesto a la salida de divisas y hemos hecho una comparación con el año anterior y hemos dicho a ver cuántos cuánta maquinaria propiedad planta equipo ha traído el país y vemos que es menos que el año anterior entonces por ahí no se pagó más ISD muy bien cogemos materias primas insumos que se incorporan en procesos productivos y por ahí tampoco es cogemos del Banco Central la central de anotaciones de deuda externa y vemos cuántos nuevos créditos hemos tenido y tampoco es por ahí que tenemos más salida de divisas entonces la pregunta es o la respuesta es si no sale por activo fijo propiedad planta equipo ni por inventarios ni por existencia técnica ni por empréstitos y por lo tanto el costo financiero entonces que ecuatorianos están dejando de confiar en su país y están migrando sus capitales al exterior no hay otra explicación posible es difícil llegar a tamizar cada uno de los elementos pero en conceptos generales no hay otra explicación con esos tres elementos sí claro sumo a la radiografía estructural de Jaime y me parece súper peligroso pero dejo esto como sentado para seguir conversando en tema de pero tenemos que entonces mi querido Jaime y amigos pensar de una forma distinta se acabó y por qué pensar de una forma distinta y ahí tomo lo que se llamaría pero este país no se cae cuando estados no quiebran pero finalmente no se cae pero no se cae porque hemos hecho estos temas coyunturales el otro día presentaba esto en Lima el régimen fiscal ecuatoriano y alguien me preguntaba y lastimosamente tuve que contestar lastimosamente porque me daba vergüenza por mi país y desde noviembre desde el 21 de noviembre del 2021 hasta el día de hoy el país ha sufrido seis reformas legales legales tributarias y una demanda de una sentencia que la corte constitucional declaró inconstitucional algunos tributos es decir siete grandes modificaciones parciales etcétera pero legales al régimen tributario y me cuestionaban abogados de América Latina decían pero ¿y cómo en tu país logran hacer dos reformas tributarias por año? una locura el país está viviendo una locura ahora cuando me pedían explicación de qué pasó yo les contaba mira el 2021 el señor Lazo hace una reforma para subir el impuesto a la renta muy dura muy difícil pero lo que les decía es todos colaboren más con el impuesto a la renta al 22 el señor Lazo se encarga de bajar la reforma que él mismo hizo en el 21 cuando yo comentaba esto y cuando les comento en general es un país que no sabe dónde va no hay dirección no hay política no hay orden claro realmente somos un modelo de un ejemplo latinoamericano de estudio de lo que no se debe hacer y es penoso porque obviamente vamos a nuestro país y luego sucesivas reformas tanto de la Corte Constitucional que nos bloqueó en algunos temas cuanto en el nuevo gobierno incluida la de ayer mira que estamos es tan fresco el tema que ayer tenemos la nueva ley que es un impuesto a los vehículos usados en material pequeño etcétera que no vale sostenerlo más bien vamos al macro el macro es no un país con seis reformas tributarias es imposible inviable inmanejable aquí no hay ideas no hay estructuras no hay principios de fiscalidad que lo orienten a la nación pero entonces si cojo el tema que María nos aborda ese mensaje pero si si podemos el país es rico que hacemos y yo creo yo participo y la visión es salir de esta de esta lógica que no nos ha funcionado en donde hacemos más presión integral es decir más tributos más carga a los ciudadanos llenamos un poquito la ola del estatal y a tratar de cubrir gastar y algo de gasto de inversión por ahí y yo creo que el mundo en algunos ejemplos está diciendo que hay otros caminos primero el tema de dejar de tener tantas pérdidas querido Jaime María y amigos Miguel desde luego mira rápidamente las pérdidas que tuvimos este año declaradas pérdidas este año 2024 el señor contralor general del estado nos dice que por ineficiencia corrupción desde luego corrupción de la contraloría el país perdió cuatro mil cincuenta millones de dólares declaraciones que constan en el informe de la contraloría general del estado entonces cuando Jaime me dice claro el déficit es de cinco mil pero la contraloría tenía en sus manos cuatro mil y saben que cuánto cobramos cero porque somos un país lleno de instituciones ineficientes corruptas hay que intermediatamente intervenir y sé que el señor contralor estará escuchando este programa si es que él no tiene el mano dura para sanar esa institución tiene que dar un paso costado dejar que personas que quieran jugarse y arreglar ese tema lo solucionen tema uno tema dos de lo que de los empleadores a quienes la seguridad social el IES les ha determinado que no han cumplido hoy día hasta el día de hoy el IES tiene una cartera amorosa de dos mil novecientos millones de dólares que no ha cobrado insisto de los que ha determinado normalmente decimos la economía ecuatoriana formal es el cincuenta y uno por ciento y el cuarenta y nueve por ciento todavía se mantiene en ratios de informalidad si es que tuviera la capacidad de incorporar a esos otros que son informales esta cifra se duplicaría fácilmente pero ahí tenemos dos mil ochocientos setenta y tres millones exactamente tercero el SRI hoy día tiene juicios cartera etcétera determinada de cuatro mil trescientos setenta millones de dólares y la verdad es que el SRI es un mal litigante y generalmente llega a perder los juicios en su gran mayoría nuevamente por actos de corrupción de incompetencias tantos administrativas como judiciales y nuevamente tenemos ahí plata que hemos perdido y que podríamos perder el IES el IES este en el informe de marzo de marzo del 2024 el presidente ejecutivo nos decía en buena hora el IES tiene el año anterior se dio con ocho mil ochocientos sesenta y tres millones cuando uno ve las cifras de estas grandes máquinas digo yo uno se asusta porque que una institución no pueda proveer los servicios para los cuales se creó la seguridad social del país con ocho mil ochocientos millones es porque o son unos incompetentes hoy una corrupción manifiesta que dilapida todos los fondos bueno Jaime es verdad este año parte de eso se utilizó para comprar algo de dos mil trescientos dos mil cuatrocientos millones de papeles del gobierno central cuatro cinco el tema de aduanas aduanas le está produciendo la cena mira te voy a dar tres datos importantísimos la cena es lo que le produce al país en impuestos aduaneros porque la cena hay que medir por impuestos aduaneros la cena también nos ayuda a cobrar el IVA de importaciones pero eso no es un impuesto aduanero es un impuesto nacional es mil cien millones promedio mil cien millones eso es la cena en el país cuánto es Perú Perú es cuatro mil cien millones pero la economía peruana solo es el doble pero tiene esa potencia recaudadora no sé algo mejor hacen Colombia que es el triple de la economía cotidiana tiene seis mil millones de la cena el Ecuador todas las cena más de mil funcionarios públicos todos los procedimientos la inversión que hacemos etcétera le produce mil cien y resulta que si le comparo con el ISD que es un impuesto que le insisto hay que seguir poniendo ojo nos produce mil doscientos millones un impuesto nacional nos produce más que toda la cena ahí no funciona ahí hay tamización de corrupción de contrabando si es que nos dedicamos si es que nos dedicamos a controlar solo esto queridos amigos dejemos de perder todo lo que la nación está perdiendo y a estos yo les he llamado les he llamado los Ferraris del estado ecuatoriano y qué reforma legal necesitamos para que estos funcionen caminen y se adecueren ninguna ninguna reforma legal lo que necesitamos es gestión en el SRI gestión tributaria en contraloría gestión de control gestión de tal manera que nos permita recaudar y dejar de perder todos estos fondos públicos que hoy se vilapidan lastimosamente en contra de los sitios nacionales termino con esto si a esto le sumamos esta radiografía que Jaime nos pone y estas y estas y estas buenos deseos que María nos prevé creo que es comenzar a salir de la detrida de esa de más impuestos más carrera fiscal más amnistías más para terminar somos el país de mayores amnistías tributarias de américa latina en los últimos 20 años hemos hecho 9 amnistías tributarias nacionales o seccionales realmente no estamos haciendo bien las cosas me quedo en bien frente a este panorama que nos han descrito Jaime Carrera María Herrera y Napoleón Santa María economista Jaime Carrera ¿cómo se proyecta el 2025? ¿se puede sembrar algo de esperanza más allá de un proceso electoral que no genera certezas? Bueno el 2025 va a ser un año un año crítico evidentemente tú lo has dicho el tema político está latente habrá que ver quién es el presidente si le eligen o no y qué plantea en esas circunstancias pero la realidad es que el tema fiscal sigue siendo grave el próximo año va a ser elevado las inversiones muy pocas detenidas hasta ver algún grado de certeza o de algún plan económico para el futuro entonces va a ser en extremo crítico y las cuentas públicas van a ser críticas de igual la economía y no se diga la generación de empleo y la reducción de la pobreza y y yo creo que el Ecuador no debe estar satisfecho con sobrevivir y eso es lo que hemos venido haciendo en las últimas décadas pero permíteme Miguel plantear plantear realmente positivamente lo que debería hacer el Ecuador el próximo año y tomando las palabras de María haciendo que 2025 sea un punto de inflexión en estos avatares del país de los últimos 40, 50 años primero el Ecuador tiene una economía dolarizada y parece que nos hemos olvidado de eso el Ecuador tiene una economía dolarizada pero no hemos hecho casi absolutamente nada para sostener como debe ser la economía dolarizada y crecer en esa perspectiva en los primeros años de dolarización 2000-2006 el gasto público era la mitad de lo que es hoy alrededor del 21% del PIB la deuda pública en esos años era la mitad de lo que es ahora cerca de 40.000 millones de dólares en esos años hubo superávit fiscal superávit fiscal hubo fondos de ahorro en los primeros años de dolarización en esos años en esos años la economía creció creció más del 3% en algunos años 4% entonces los fundamentos de una economía dolarizada tiene que retomarlos del Ecuador y cuáles son esos fundamentos partamos por el tema fiscal una economía dolarizada no puede tener déficit fiscal una economía dolarizada debería tener superávit fiscal y si el Ecuador tiene este rato una deuda pública de 81.000 millones de dólares y si el Ecuador quiere pagar esa deuda pública con un superávit fiscal de 1% del PIB cada año 1.200 mil millones de dólares tendría que tener superávit durante 70 años para pagar la deuda pública imposible eso te da la idea no la idea eso muestra la realidad del problema del endamento del país entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el Ecuador en el tema fiscal? enfrentar las reformas estructurales para reducir el gasto corriente y el gasto público de una manera importante y a su vez generar ingresos adicionales y acérquese a la economía entonces ¿qué pasa con el gasto público? el gasto público en sueldos por ejemplo se tiene que reducir el tamaño del gasto burocrático no podemos emplear 10.000 millones de dólares en pago de sueldos que se absorbe prácticamente toda la recalación del IVA y del impuesto a la renta eso hay que reducir hay que reducir el subsidio a la seguridad social del 40% de pensiones eso no puede manejar el Estado pero para eso se necesita una reforma de la seguridad social para dar el ingreso de la seguridad social para que haya menos peso en el presupuesto estatal por el lado de ingresos es imperativo reducir el subsidio al 10% por ejemplo y hacer otras otras labores de eficiencia del Estado lo que decía Napoleón pero sí están de acuerdo con lo que dice Napoleón pero mucho se ha hablado aquí de miles de millones de dólares de corrupción miles de millones de dólares de ineficiencia del seguro social del SDI pero lo que necesita el Ecuador es ingresos permanentes para sostener fiscalmente al Estado digamos que el próximo año la Contraloría que no va a recaudar jamás 4 mil millones de dólares o el SDI digamos que el próximo año recauda por lo que tiene que recaudar mil millones de dólares y baja el déficit y el 2026 ya no va a haber eso sería un ingreso temporal entonces tenemos el Ecuador necesita un flujo de ingresos permanentes con un gasto corriente que sea compatible con lo que la economía puede sostener para reducir el déficit progresivamente y a la par que crezca la economía ese es un fundamento de la dolarización el otro exportaciones si no entran dólares al Ecuador aparte de lo que entra por 6 mil millones por las remesas tiene que tiene que fomentarse las exportaciones no petroleras de una manera pero agresiva para que entren dólares el Ecuador exporta como 20 mil millones en las no petroleras y Chile exporta más de 70 mil millones con una población parecida entonces hay que exportar hay que traer capitales y hay que traer flujo de capital a través de las exportaciones y otros flujos y la inversión extranjera directa esa inversión extranjera directa en 40 años ha sido casi inexistente ese es otro pilar de la dolarización exportar inversión extranjera directa cuentas públicas ordenadas entonces vamos por el otro lado ¿cuánto produce el Ecuador? 500 dólares al mes por persona y ustedes Napoleón quienes están en las empresas en las empresas privadas los que tienen suerte de tener un trabajo formal en el Ecuador que es el 35% de la población económicamente activa son pocos los que ganan 500 600 dólares pero hay más de 4 millones de personas que están en la pobreza y 4 millones de personas pobres que subsisten con 91 dólares al mes y más de un millón de personas en pobreza extrema que viven con 51 dólares al mes entonces ese ingreso por habitante del Ecuador alcanza para eso entonces fijémonos una meta en 15 en 20 años en 20 años o en 15 tripliquemos el ingreso por habitante del Ecuador estamos de acuerdo en eso y conceptualmente estemos conscientes de que si no hay crecimiento no hay trabajo si no hay crecimiento no hay menos pobres si no hay crecimiento no hay dinero para el presupuesto del Estado si no hay crecimiento no hay dinero para educación si no hay crecimiento no hay dinero para salud para seguridad para todo pero para crecer necesitamos unas tasas de inversión elevadísimas este rato la inversión del Ecuador es alrededor del 21 o 22% del PIB entre pública y privada el Ecuador necesitaría invertir alrededor del 30% del PIB y que la inversión extranjera directa sea unos 5 mil millones de dólares anuales entonces mira tú esa perspectiva de crecer a 15 años con los fundamentos de la dolarización para reducir la pobreza y todo eso esto tiene que ser motivo de un acuerdo del país y de un liderazgo a través del gobierno y de las élites políticas económicas y sociales hay que haber un líder conduciendo el Estado que se vista el trabajo de estadista para conducirle al país en esa dirección en el entendido de que lo que tenemos es nada es decir ¿qué produce el Ecuador? es poquísimo y por eso es lo que tenemos entonces hay que conducirle al Ecuador en la dimensión de que cambie sus hábitos de cultura en función de lo que se necesita para progresar en esa función de lo que se necesita para progresar todos debemos estar conscientes de que debemos que aportar para producir para la forja de ese país que tenemos que queremos porque lo que tenemos no alcanza pero esta es una tarea de esfuerzo de sacrificio de disciplinas colectivas de años hay gente en el Ecuador que quiere vivir como Dinamarca pero si quiere vivir como Dinamarca hay que producir como Dinamarca te pongo Miguel el caso de Dinamarca hablando de este país Dinamarca los últimos años un país pequeñísimo es pequeñísimo tiene superávit fiscales permanentes y ha logrado reducir el peso de su deuda pública al 20% del PIB el menor endeudamiento y la menor relación de PIB de Europa un país pequeñito pero claro es Dinamarca entonces en el Ecuador en el Ecuador no pensamos en estas cosas entonces este es un país de desorden de totalmente caos un país caótico en el que hay que reconstruirlo sobre determinadas bases hay que redefinir el Ecuador y esta es la tarea gigante que tenemos que hacer grandes desafíos que tenemos economista María Herrera ¿cómo proyecta usted el 2025 en estas condiciones con lo que ha ocurrido este año? ¿cómo generar estabilidad? Bueno yo quiero apelar a tres puntos esenciales el primero sería considerando que ya habría una mayor estabilidad política en el año 2025 yo creo que debería de una vez por todas no sé cómo configurarse unos acuerdos mínimos entre ejecutivo legislativo o sector empresarial de forma que como dice la palabra sean acuerdos mínimos que permitan que el Ecuador pueda crecer hacia adelante porque también es verdad y se ha dicho o yo lo he manifestado reiteradamente que por ejemplo el sector empresarial siempre quiere ser el que más gana y también tiene que saber que tiene que haber un sacrificio en ese sector y un mayor involucramiento también porque no pueden perder solamente el grueso de la población otro tema que me parece importantísimo pero muy importante es la institucionalidad y aquí quiero hacer referencia a lo que dijeron los ganadores del premio Nobel de Economía basados en las diferentes o en los diferentes estudios científicos es la institucionalidad el nivel de institucionalidad de un país el que le permite crecer ser desarrollado ser rico o ser todo lo contrario y en ese sentido lo que ellos nos decían es que debe haber o hay dos tipos de instituciones las inclusivas y las extractivas las instituciones inclusivas son las que generan oportunidades a la población para su educación para su profesión que les otorgan derechos pero derechos visibles mientras que las extractivas representan sociedades con principios de derechos débiles donde lo que hacen esas instituciones es lo que ya decía también Napoleón o sea poner trabas a la población sacarles de ese contexto económico y político por eso la desidia de la gente no les limitan o nos limitan estas instituciones de derechos débiles esas instituciones corruptas esas instituciones inestables estas instituciones llenas de trabas de papeleos de tramitología lo que hacen es limitar el potencial de los ciudadanos entonces lo que tenemos nosotros que combatir y perseguir también es eso la reivindicación de esta institucionalidad que como estoy manifestando es un tema mundial o sea ellos han hecho estudios científicos y determinan que efectivamente así parece que en el ecuador hemos tomado lo segundo y nos hemos enseñado incluso ellos mismos hablaban de mantener todavía ese sistema de explotación colonial que no hemos terminado de superarlo y entonces ahí pues se propende a que las personas no se involucren no nos involucremos y dejemos y dejemos que el grupo de poder el grupo que está manejando eso tenga beneficios en el corto plazo mientras que toda la población o el restante de la población pues sufra todos estos problemas estructurales que nosotros hemos venido señalando a lo largo del tiempo dentro de ese mismo concepto pero creo que con particularidad deberíamos o debería enfocarse por supuesto inicialmente el gobierno en ver la forma de que las instituciones o todas las instituciones vinculadas al control de la justicia sean instituciones de lo más transparente sean instituciones con personal probo porque como ya había dicho alguno de nuestros amigos aquí en el panel ¿cómo es posible que los jueces estén involucrados en actos de corrupción estén presos estén con procesos administrativos sumarios procesados en síntesis ¿qué confianza tenemos los ecuatorianos en la justicia? ¿qué confianza tienen los extranjeros en la justicia? si nosotros logramos atacar esos puntos que son macros un acuerdo mínimo entre las partes que tenemos que recuperemos la confianza institucional de forma en que yo pueda ir y saber que una institución me va a facilitar la conformación de una empresa etcétera que no esté esperando solamente una remisión tributaria una disminución del impuesto a la renta que yo como ciudadano por eso yo hablo por eso yo hablo también de un proceso cultural que no es solamente unas reivindicaciones económicas sino unas reivindicaciones culturales ya terminó unas reivindicaciones culturales donde nosotros también seamos fieles cumplidores de la ley y entonces la Contraloría no va a tener que cobrar cuatro mil millones porque yo voy a pagar y el otro va a pagar etcétera si viéramos si pudiéramos nosotros mejorar estas situaciones entonces yo creo que podríamos estar hablando de un arranque de una nueva visión de Ecuador que yo a ratos pierdo la esperanza a ratos renuevo esa esperanza y hoy quiero renovarla para el año nuevo doctor Napoleón Santamaría ¿cómo proyecta usted con este entorno el 2025? ¿cuáles son los desafíos? mira Miguel Miguel y amigos yo les planteo algo que nosotros hemos visto lo que va a pasar el próximo año primer semestre va a ser una cosa y el segundo semestre una cosa mucho más difícil pero antes de comentar el qué les sé por qué efectivamente el Ecuador este año va a tener cerca de 5 mil millones más que no tuvo el año anterior pero de esos 5 mil el régimen fiscal le va a dar al país más o menos 3 mil 300 millones este año ¿dónde están esos 3 mil 300? los impuestos ocasionales valga decir amnistía tributaria impuesto de seguridad a las compañías y contribución al sistema financiero eso le produjo al país mil 400 mil 500 millones de dólares para cerrar la cifra y que se puede entender más fácil el día eso lastimosamente el próximo año el 2005 no hay excepto 230 millones que quedan para las compañías que tienen que repetir un pago para el año 2025 por lo tanto hoy vamos a tener mil 200 millones menos ya en caja fiscal entrando uno dos el sistema de autorretenciones nos dice cuando vemos el impuesto al renta nos dice una cosa realmente peligrosísima que va un poco concordante con los análisis que hace María y Jaime que dice el impuesto a la renta si cogemos el impuesto a la renta que han pagado hasta el día de hoy las compañías y las personas naturales vemos que es menor al de año anterior porque ganó menos porque va ganando menos hasta ahora pero cuando cogemos todo el impuesto a la renta vemos que es mayor que el año anterior hay 13% más y uno dice ¿por qué? respuesta porque se creó un sistema de autorretenciones que hasta el mes de octubre significan 1400 millones de dólares de esos 1400 millones 700 millones aproximadamente la mitad si van a ser compensados con el impuesto a la renta que generen las grandes empresas pero hay 700 millones que no van a ser compensados y que quedan como un beneficio para que el Estado les devuelva por lo tanto al problema anterior de 1250 millones súmale 700 millones de dólares que tendremos que devolver 2 y 3 ya le sería y lo ha dicho lo reconocido todavía hoy día tiene una factura pendiente de devoluciones de IVA a grupos vulnerables de aproximadamente 220 millones de dólares esto significa que al próximo año vamos a tener oxígeno enero febrero marzo porque estamos en campaña porque en abril se cierra porque en mayo se posiciona el presidente pero desde junio todo comenzará a cambiar todo será más difícil ya no habrá caja fiscal y ahí mi querida María tengo que darte la mala noticia yo estoy convencido que tiene que venir un nuevo o sea como tabla de salvación un nuevo tributo excepcional a la riqueza al patrimonio a las ventas a cualquier cosa pero no hay fórmula no hay fórmula de sostener un hueco en nuestra recaudación fiscal de 2.200 millones eso se nos cae para el 2005 es imposible si no hacemos una reforma y por eso es que yo sí comparto los comentarios vestidos por mis compañeros panelistas es decir a esas coyunturas que se hacen ya Miguel y amigos ya es hora de sentarnos a la estructura lo que dice Jaime ya es hora de poner el lápiz fino en el gasto corriente no este país no puede seguir pagando 9.000 9.500 millones se acabó no podemos más no podemos seguir teniendo tantos subsidios y algunos injustos entre otros el del diésel entre otros hay algunos subsidios que habrá que sentarse y pulir pero también lo que dice María estas reformas estructurales yo les digo porque permanentemente hablo con gente que quisiera venir al país el problema de por qué no viene inversión extranjera Jaime dice hagamos un pacto de generar más riqueza listo hagamos pero para mí la voy a hacer o el pionero el que va rompiendo el iceberg es la inversión extranjera y por y cuando nos vemos extranjeros qué dicen ellos dicen si en tu país te cambian las reformas tributarias pero en Perú también han hecho estas locuras en Colombia también y los presidentes se pelean etcétera pero en Perú también se están hasta presos los presidentes yo les digo y cuál es el problema entonces de Ecuador por qué no viene porque tú tienes un tu país tiene un sistema absolutamente corrupto el Ecuador tiene un sistema absolutamente corrupto de justicia entonces el capital el businessman dice a ver yo voy a llevar mil millones al Ecuador no no lo llevo por qué porque un juez va a vender una sentencia un juez o un perito va a vender una providencia un abogado corrompido va a corromper el sistema judicial y me van a quitar mi plata me la van a espumar o me van a no voy a tu país así de fácil por lo tanto yo soy el respaldo lo que dice María la primera gran reforma si queremos cambiar este país en esta visión clarísima que la tiene Jaime y yo comparto con María es tenemos el primer paso que arreglar nuestro sistema de justicia yo no hablo de reformas legales nada sino sistema de justicia cómo hacemos para que nuestro sistema de justicia no caiga en la corrupción en la que vivimos ahora bueno para que vean ustedes el Ecuador creó algo que se llama Consejo Nacional de Judicatura para administrar y controlar nuestra justicia y resulta que el líder de eso le denominan el diablo ese señor es el que administraba a nuestros jueces y bueno y ahora está sentenciado a varias decenas de años en prisión esto es lo que hay que cambiar sin esto es imposible que la inversión extranjera decididamente y fuertemente venga al país Miguel ahí creo que las alternativas para el 25 para concluir y en resumen economista Jaime Carrera puntualmente se ha hablado de la necesidad de acuerdos mínimos ¿acuerdos mínimos en qué podemos tener? en varias estructurales Miguel en varias una mejorar la institucionalidad del país sin ninguna duda y dentro de la institucionalidad está la justicia dos en arreglar las cuentas públicas es otro acuerdo mínimo tres arreglar el problema de la seguridad social es es un acuerdo mínimo cuatro en tener una idea clara de fomentar las exportaciones es un acuerdo mínimo y luego atraer inversiones tanto nacionales como extranjeros son acuerdos mínimos sobre los que hay que preservar y sobre todas las cosas Miguel un acuerdo de gobernabilidad en democracia y en libertad que eso es muy importante es decir tiene que haber gobernabilidad gobernabilidad y en un marco de libertades económicas es decir si no hay si no hay libertades económicas para producir no hay progreso definitivamente entonces esos acuerdos que son de sentido común ¿no? de sentido común hay que rescatarlos del país y yo insisto 2025 es un punto de inflexión el ecuadoriano da más Miguel entonces si queremos en el futuro si queremos en el futuro progresar tenemos que hacer profundas reformas y estas reformas son costosas alguien tiene que pagar la la cuenta porque es así vean lo que pasa en Argentina con mi ley ¿no? hay que hacer algo así con un liderazgo ¿no? ¿qué dijo mi ley? señores no hay plata en Ecuador también señores no hay plata señores hay que bajar el gasto público hay que bajarlo hay que regenerar reformas reducir subsidios hay que hacer eso es costoso pero hay que hacerlo porque después vienen los beneficios ¿no? entonces en todo esto necesitamos redefinir el país Miguel es decir hay que hay que recomponerlo en todas sus magnitudes en los comportamientos culturales de la gente en la institucionalidad en todo cuanto sea posible para sacar al país adelante es que debe es que resulta decirlo Miguel es que deberíamos deberíamos tener vergüenza del país que tenemos o sea un país ¿qué es lo que tenemos? con millones de pobres con millones de subempleados de desempleados que produce poco en América Latina en qué condiciones del país es increíble que que estemos más atrás de de todos los países y que estemos casi igual que Bolivia y que otros países incluso Paraguay está mejor que el Ecuador muchos países en Centroamérica que antes nosotros nos veíamos a distancia hoy están más arriba Panamá República Dominicana incluso Guatemala entonces tenemos que fundamentalmente a través de un liderazgo cambiar la visión del país hacer que amemos el país que nos que queramos el país que digamos este país es nuestro y vamos a construirlo y para eso necesitamos otros políticos otras esa clase política es un desastre Miguel un desastre lo que estamos hablando ahora ¿qué? ¿ustedes creen que les interesa a los políticos? no y las personas que están ellos viven viven en otro país irreal del que del que es a ver economista María Herrera acuerdos de gobernabilidad decía usted ¿en qué puntualmente se podría lograr para avanzar? yo creo yo yo pienso que de lo que estamos hablando de la estructura hay que mejorar como como el ambiente hay que mejorar como el escenario porque cuando decía Napoleón cuando decía que cuánto vamos a recaudar yo digo así recaudemos los 5 mil millones así nos dé la Contraloría si nosotros seguimos con ese proceso con esa conducta que vivimos no nunca vamos a poder pagar nunca vamos a cumplir nuestras obligaciones nunca vamos a poder disminuir el gasto público aquí impera la viveza criolla y eso tenemos que desterrarla tenemos que ser países ordenados países cultos países que ven por no solamente por su propio fin sino por el de los demás yo concretaría en dos objetivos fundamentales el uno tiene que haber tiene que haber un proceso de gobernabilidad esto es que haya consensos entre los diferentes sectores tienen que haber políticas de estado y no de gobierno o sea tenemos que algún día coincidir y decir o sea vamos a hacer estado no estamos haciendo gobierno el gobierno es temporal el estado es permanente tenemos que legislar que diga legislativo tenemos que legislar con objetivos nacionales no como hoy se hace se legisla de acuerdo al grupo que está en en la asamblea en nuestro caso al grupo que tiene el poder a los intereses del que preside o del que esté en la comisión determinada etcétera entonces hay que definir objetivos nacionales legislar sobre esos objetivos nacionales y el gobierno de turno actuar en base a sus objetivos nacionales definiendo política pública pero no de gobierno sino de estado yo pienso que en ese escenario ahí sí podremos aprovechar los recursos que captemos podemos disminuir el gasto público pero si mejoramos eso caso contrario considero que aunque tengamos el dinero que tengamos nos seguiremos endeudando seguiremos aprovechando como es ahora esa forma ese modus vivendi de los ecuatorianos claro doctor Napoleón Santamaría en resumen en cómo lograr acuerdos de gobernabilidad que permitan avizorar un futuro promisorio yo si ahí querido Miguel y amigos yo si he perdido toda esperanza en el acuerdo político comparto con ustedes lo peor que tiene el Ecuador es su clase política no sólo porque es una clase no preparada ignorante ignorante en el amplio y técnico que ignora las cosas sino que no le interesa aprender que no quiere formarse y no quiere conocer los problemas del país y estudiar cómo resolverlos por lo tanto para mí siempre hay tres acuerdos Miguel que al Ecuador les falta y les llamo la reflexión de esto primero un acuerdo ciudadano mira queremos riqueza petrolera queremos sacar si es que todos recibieran una clase de Jaime y de María entenderían la situación del país y créanme que después de entender eso no votarían en una consulta popular que se planteó hace más de una década que fue revivida irresponsablemente por jueces que tampoco conocen lo que es la superestructura económica y cómo se desarrolla un país y no hubieran votado por dejar enterrado el petróleo del bloque 43 esto así de fácil y sencillo primer acuerdo ciudadanos o los ciudadanos no hubieran votado tampoco en contra de explotar los recursos mineros en el Azuay o en el norociente de Pichincha entonces primero un acuerdo de ciudadanos donde los ciudadanos queremos ir y pongamos de acuerdo queremos inversiones extranjeras sí a ver en qué queremos aquí lo primero esto es de ciudadanos comprometidos con su país que le dediquen algo de tiempo a estudiar las cuentas nacionales la realidad jurídica la social la ambiental y proponer primer acuerdo pero este acuerdo no tiene no tiene horizonte ni tiene un capitán si es que no hay un acuerdo académico amigos yo soy docente académico regente académico y yo veo tristemente es una crítica a la interna que la ausencia de las aulas universitarias y la expresión el conocimiento esa bandera de luz que debe ser la academia las universidades del ecuador es ausente en el país es triste pero yo participé en varias reformas tributarias en colombia y cuando yo me siento aportar en lo poco que se puede aportar es con las universidades la última gran reforma tributaria la hizo la comandó perdón la comandó la universidad del externado de bogotá de la cual yo se posgraduado pero se sumaban de los andes y los técnicos y los economistas y los abogados y todos trabajando en un papel por su país cuando hemos hecho un ejercicio de esto y por lo tanto también creo que segundo acuerdo y tercer acuerdo sustancial un tema de un acuerdo mínimo estructural y propositivo en el sector empresarial y les llamo a los buenos empresarios a que se reactiven mira Miguel y amigos queríamos una ley de zonas francas ya está la ley y es una ley bastante buena con una regulación bastante oportuna ¿cuántas zonas francas hemos creado? cero entonces creo que también falta ese dinamismo ese empuje esas ganas esa colaboración esa sumar enrocar capitales va a salir y yo creo que estos tres acuerdos ciudadana académica y empresarial le va a poder sacar a este país adelante Miguel Muchas gracias por estas reflexiones que ojalá calen profundamente partiendo de un hecho positivo la búsqueda de acuerdos mínimos de gobernabilidad no sólo en lo económico y lo social sino por ejemplo el cambio de la justicia tan fundamental no ver jueces y fiscales en la cárcel los que administran justicia en la cárcel esa es la realidad que vivimos ser más contundentes en el combate a la corrupción y este llamado a la clase política ecuatoriana en general para que entiendan la realidad del país dejen la demagogia peor hoy en campaña electoral por ello hay que castigarles en las urnas aquellos demagogos que tanto daño han hecho en el Ecuador agradezco la participación al economista Jaime Carrera secretario técnico del observatorio de la política fiscal la economista María Herrera académica y analista y el autor Napoleón Santamaría experto tributario y académico muy amables su participación en el programa Controversia gracias gracias Miguel fuerte abrazo a Jaime y a María saludos con todos muchas gracias con esto cerramos el programa Controversia en escena a través de Exa FM Democracia M y Democracia TV y a los miles de seguidores del programa les deseamos un feliz fin de semana a todos muy buen día esto fue Controversia temas relevantes analizados a profundidad Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado